Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz, cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión, amorcito de mi vida eres tu mi adoración. Lo que quiero es demostrarte que te voy a hacer feliz, cuando tu me digas ya que si. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz, cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión, amorcito de mi vida eres tu mi adoración. Lo que quiero es demostrarte que te voy a hacer feliz, cuando tu me digas ya que si. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero con pasión, amorcito de mi vida eres tu mi adoración. Lo que quiero es demostrarte que te voy a hacer feliz, cuando tu me digas ya que si. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz. Cachito de mi corazón.